¿Qué es el espíritu de la hermandad? ¿Qué es el espíritu de la hermandad? Hay tres cosas que son una bandera en mi vida y que tienen que ver con mi forma de vivir desde mi conciencia al ser cura. Una es la libertad de Milagrosal y los compañeros y compañeras detenidos, presos políticos de la Tupac. La segunda son los 58 compañeros despedidos que hace casi tres meses están debajo de una carpa y que gracias a Dios los tiene a ustedes. La tercera es que nos entreguen las cunitas, esas cunitas que nuestros niños de nuestro barrio, de la isla Maciel y de tantos otros barrios cuando nacían, ellos que no nacen en una cuna de oro como ninguno de ustedes seguro que no nacen en una cuna de oro, por lo menos venían un poquito más igual al mundo. No puede haber Navidad para todos y para todas las situaciones y otras muchas que hay, pero estas son en concreto algunas de ellas. Eso es lo que me convoca acá a estar con ustedes. Entonces, vamos a hacer una pequeña bendición y acá no hace falta ser católico, apostólico y romano. Cada uno va a rezar, lo va a hacer desde su fe o desde su no-fe, porque lo que nos une es la vida. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida, que el Dios obrero, el Dios que nació en un pesebre porque no había lugar para él, esté con todos ustedes y con tu Espíritu Santo. Dice el libro de Isaías, el ayuno que yo quiero es este, abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana, te abrirá camino la justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, gritarás y te dirá, aquí estoy. Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la paledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, entonces brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre. Harás fuerte tus huesos, serás un muerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Hoy tuvimos la visita del Padre Paco, donde dio la bendición a nuestra casa, la casa de los trabajadores, y el pilar fundamental de este encuentro son los 58 compañeros que tenemos una carpa hace 90 días, en la puerta de la fábrica, esperando nada más y nada menos que te haga justicia, que el Ministro de Trabajo haga lo que tenga que hacer, que las autoridades hagan lo que tengan que hacer, y una empresa que los dejó al azar, que los echó del establecimiento, que no acata la legislación, no acata la ley, esto fue el pilar del encuentro. El mensaje del Evangelio, o el mensaje de Dios, es muy clarito. Un día, dice Jesús, nos van a juzgar por lo que hicimos, dejamos de hacer con los más pobres. El mensaje de Jesús en contra de la riqueza, del que acumula, del que solamente busca para Él, es muy fuerte. La gloria de Dios, o la bendición de Dios, te va a acompañar si compartís tu pan con aquel que lo necesita. No esa bendición ilusoria de que, no sé, por decirlo de una forma muy banal, si voy todos los domingos a misa, me va a ir todo bien en la vida. En todo caso, un cristiano va a misa para agarrar fuerza, para la lucha de que no le falte el pan, y el pan es mucho más que la comida a tu hermano. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos, Padre bueno, que desde acá bendigas cada rincón de este sindicato, que todos los que forman parte de Él, desde el último afiliado hasta su máximo dirigente actual o los que vengan, tengan claro que tu gloria es estar al lado de aquel que no tiene derechos, que tu gloria y que tu bendición es que el pobre viva, que tu gloria y que tu bendición es que podamos vivir del fruto de nuestro trabajo. Por eso, al bendecir este local, les bendecimos a cada uno de ustedes, y el que quiera ser bendecido, más allá del agua bendita, le invito a que levanten sus manos, y le pedimos a Dios y a la Virgen que los bendiga a cada uno de ustedes, los fortalezca en la lucha por la solidaridad y la justicia, que bendiga este sindicato, estas instalaciones, y que bendiga especialmente y de mucha fuerza a nuestros hermanos despedidos. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, amén. Yo no sé cantar mucho, pero creo que podríamos terminar cantando una canción que estoy casi seguro que todos la saben, una canción que estoy segurísimo, que... y si alguno no la sabe, lo vamos a agarrar trompada, una canción que dice, para que reinen el pueblo, el amor y la igualdad. que no nos roben el sueño de los despiertos, que es la esperanza, y que eso no se los dejen robar, ni por los medios, ni porque los cranean desde todos lados, de que nosotros entramos al mundo de la mejor manera como argentinos, no como nos quieren hacer entrar al mundo ahora con salarios de 200 dólares y de rodillas. Que no bajemos la mirada, que no bajemos la cabeza, que nos engorde el pecho de la emoción de defender a nuestra clase y a nuestro pueblo. ¡A volver, a volver, vamos a volver! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a volver! ¡A volver, a volver! ¡Vamos a volver!